Muy buenos días, bienvenidos a mi parque de tu casa, una mañana llena de energía, cargado de buena, de buena, buena energía, mucha motivación para que aprendamos muchísimo bien en mi parque de tu casa, todo lo que tiene que ver con la vida saludable, mientras que usted en casa de pronto se está alisando para salir a trabajar, mientras que está haciendo los quehaceres, prenda el televisor y escúchenos, o si no, siéntese a ver y a disfrutar de este programa que está pensado para usted, para ese televidente que quizás en algún momento quisiera llamarnos y dice Manuela, ¿cuál es la línea telefónica? 268-6033, estamos súper contentos del día de hoy, porque avanza la semana, yo decía, pero vení, esta semana me ha reído y he hecho de todo y todavía tengo un día más para hacer más cosas, ¿qué oportunidad? ¿Qué oportunidad? Un día más, inclusive lluvioso, Manu, esta mañana, yo salgo muy temprano desde mi casa y decía, pero qué bueno también disfrutar de la lluvia, qué bueno también disfrutar de los días fríos, ponerle la mejor energía, como tú decías, hoy estamos así disparadas todavía, bueno, ya hoy es jueves, ya mañana viernes, vamos sintiendo esa energía también de descanso del fin de semana, aunque a ti siempre te hace falta, pero bueno, aquí queremos compartir con ustedes contenidos como siempre, de vida saludable, de bienestar, todo lo que tiene que ver también con un estilo de vida diferente, aquí les ponemos sobre la mesa siempre herramientas, que ustedes ya deciden cuál pueden tomar para el estilo de vida de cada persona, y ¿por qué no, Manu? Empezamos entonces con los temas a desarrollar hoy. Claro que sí, no sé si les ha pasado que por el tema de la pandemia, muchas personas me incluyo, decidimos dejar los exámenes para después, porque nos daba susto, porque no sabíamos si los lugares ya estaban preparados, si ya tenían los protocolos, si ya tenían absolutamente todo listo para poder protegernos, y quizás dejamos esos exámenes para después, y llegó el momento, por ejemplo, yo ya tuve mi cita esta semana anual con mi reumatólogo, ya la cumplí, me fui con todo el protocolo, pero, ¿qué tal si hablamos de un lugar, que es la IPS Hernán Ocasiones, y nos van a contar cuáles son los servicios que tienen, y precisamente, cuáles son los protocolos, y cuál es esa tecnología de punta que tienen para poderlos recibir a ustedes, y puedan hacerse todos los exámenes que necesiten. Así es, y hablando de salud, también vamos a tener el tema de cuidar nuestro piso pélvico, digamos que como yo ya tuve un bebé, yo ya pasé por ese lado, que te dicen que es muy importante cuidarlo, es muy importante fortalecerlo, y que si no se cuida, pues, realmente se sufren muchas consecuencias, vamos a hablar entonces también con una fisioterapia, que nos va a explicar muy bien por qué debemos cuidarlo. Muy bien, y también vamos a tener una receta, como estamos en un programa de vida saludable, ¿qué tal si preparamos un delicioso sushi saludable? A mí me encanta el sushi, si usted nunca ha tenido la oportunidad de probarlo, ¿qué tal si hoy está atento y dice, bueno, vamos pues a meterle y a probar qué es tal el cuento del sushi, y más cuando hablamos de que sea saludable, así que todo esto, aquí en mi parque, tu casa, pero de una vez iniciamos y los queremos conectar con la frase del día, aquí en el programa. No aplaces tus sueños, ni empeñes tu felicidad, no te rindas, inténtalo una y otra vez, no solo pienses, actúa. No solo pienses, actúa. Ayer, Manu, yo hablaba con un amigo, y hablando de él, poco tiempo que yo llevo en televisión, me decía, llevo 30 años en la televisión, y sigo todas las mañanas levantándome, leyendo las noticias, por ejemplo, él es locutor y dice que prepara su voz todos los días, una hora diaria, leyendo noticias en diferentes entonaciones. Por ejemplo, esta frase de hoy nos invita a que no solamente programemos, planeemos, sino que actuemos, me encanta, ¿no? Sí, actuar, si no, se queda todo en pensamientos. Entonces, iniciamos de una vez con mi parque, tu casa, y con esos contenidos, y estamos aquí, tenemos invitado a Wilma Roldán Zapata, gerente general de Hernán Ocasiones, esta IPS, pues bienvenido a mi parque, a tu casa, y hoy queremos decirle a todos la responsabilidad que usted tiene con su salud, pero también estos lugares, la responsabilidad que tienen con nosotros para protegernos, y más porque seguimos en pandemia, así ya ayer haya llegado la vacuna, es cuál va a ser esa protección que vamos a tener. Entonces, primero, ¿a qué se dedica esta IPS? Buenos días, Manuela, Luisa, mil gracias por la invitación. Claro que sí, vamos a hablar un poquito del tema de salud, vamos a hablar de, aunque hoy tenemos muy buenos argumentos, porque empezamos un proceso de vacunación, y hay esperanzas que es lo último que nosotros debemos perder. Hernán Ocasiones es una IPS que lleva más de 42 años trabajando en el área metropolitana en todo el tema del apoyo diagnóstico, imágenes diagnósticas que lo que hace es darle un impulso, confirmarle o desvirtuarle una preocupación de un médico tratante en la salud del paciente. Entonces, ¿qué hacemos? A través de esa imagen diagnóstica que se puede dar por una ecografía, realizamos ecografías radiológicas, ecografías ginecológicas, los Doppler, que es un estudio más avanzado, rayos X convencional, rayos X especiales, biopsias, tomografías, medicina del dolor, y muchos otros procedimientos buscando siempre dar el mejor apoyo al médico tratante para que tu diagnóstico cada vez sea más certero. Esos servicios de imaginología convencional y especializadas que ustedes tienen, digamos que, como decía Manu al principio, muchas personas dijeron, estamos en pandemia, no vamos a salir. Ustedes se vieron también, digamos, que en esa crisis que trajo todo el tema del coronavirus, ¿y cómo en este momento se están preparando entonces para volver a recibir a todas las personas que necesitan de estos servicios? Luisa, claro que sí. Fue una situación que no ha sido ajena a todo el universo. El mundo se cerró, el país se cerró, las empresas cerraron, las industrias, todos los sectores y los renglones económicos cerraron sus puertas. Nosotros somos una IPS que trabaja en el tema hospitalario, pero también atendemos pacientes ambulatorios. Esos pacientes ambulatorios para nosotros es el 90% de la atención que tenemos. Entonces, cuando cierran una ciudad, pues los pacientes no acuden a los servicios a tomarse su examen. Y solo abríamos nuestras sedes para atender urgencias vitales. Entonces, lógico, la pandemia nos afectó como afectó a miles de ciudadanos. Ustedes pueden mirar los indicadores país, los índices de desempleo. Para nosotros fue un impacto bastante grande, además que asumimos unos compromisos de responsabilidad social, de mantener todo el núcleo de empleados y colaboradores en nuestra institución con una operación mínima de servicios. Gerente, también hay que decir que ustedes, y como todo, como usted lo está diciendo ahora, muchos proyectos se detuvieron, pero ustedes de alguna forma tenían que avanzar en medio de una pandemia porque quieren de alguna forma ofrecerle a los pacientes, ofrecerle a esta comunidad tecnología de punta. ¿Cómo ustedes avanzaron en el tema y cómo lograron tener lo que tienen ahora? Claro, nosotros en primer lugar tuvimos que pensar muchísimo más rápido. ¿Por qué? Porque al no cerrar nuestros servicios, a enfrentarnos a la incertidumbre de algo desconocido, pues implicaba que nosotros teníamos que pensar rápido, lo más rápido posible y adaptarnos a estas situaciones de cambio. ¿Por qué? Porque día a día en el proceso de aprendizaje se daban esquemas diferentes y protocolos de seguridad que lo que teníamos que hacer era blindar y darle la seguridad y tranquilidad a ese paciente que cuando accesara nuestras sedes, pues nos reconocieran como una IPS segura que garantizábamos cumplimiento de todos los protocolos de seguridad y que le íbamos a brindar toda una atención humanizada, profesional, de mejor calidad, pero adicionalmente que le garantizamos que todos los protocolos de seguridad estaban dados para que ese paciente saliera con un diagnóstico y sin ningún tipo de riesgo. Gerente, ustedes en este tiempo entonces adquirieron un nuevo equipo muy importante para ustedes que es el tomógrafo que nosotros inclusive tenemos aquí en nuestro programa, un pequeño video donde se ve este servicio. Háblenos un poquito de este tomógrafo, de este equipo de tecnología de punta. Luisa, sí. Dentro de la institución tuvimos que tomar muchas decisiones, algunas que se postergaron y otras que por el contrario se tenían que acelerar y no nos podíamos quedar pensando en el problema, sino que la estrategia compañía era enfocarnos en el futuro, no quedarnos en el problema, sino plantear la solución y proyectarnos como compañía. Entonces, en esa operación mínima, desarrollar procesos de inversión en infraestructura y en tecnología, pues implican inversiones, pero adicionalmente, como teníamos una operación más reducida, podíamos adecuar esas sedes para esta nueva tecnología. Fue así como terminamos el año 2020 con la adquisición de un tomógrafo de última generación para atender y brindar apoyo inclusive a las instituciones en todo el tema del manejo de la pandemia. Este equipo es complementario para la necesidad que tiene hoy todo el personal de la salud de hacerse una imagen diagnóstica y confirmar este tipo de eventos. Ahí precisamente estamos viendo en pantalla este equipo del cual usted está hablando y tenemos que decir dónde están ubicados, cómo las personas pueden acceder a ustedes, cómo hoy alguien está buscando un lugar para hacerse este tipo de exámenes y ustedes son una excelente opción. Claro que sí. Nosotros hemos buscado ubicarnos estratégicamente en diferentes lugares para que los pacientes no tengan que cruzarse toda la ciudad a hacerse un examen, sino que nosotros estamos yendo a los sectores donde los pacientes nos necesitan. Nuestras sedes están ubicadas en el municipio de Caldas, en el municipio de Envigado, en Medellín, en el sector del poblado, el sector del centro y el sector de Occidente. Con unas sedes exclusivas de COVID ubicadas en Itagüí, en Prado Centro y en Bello. Y de esta forma, adecuamos toda una logística para que los pacientes, de acuerdo a su ubicación, puede ser laboral o su ubicación física o su lugar de residencia, puedan accesar tranquilamente a nuestras sedes. Para hablar particularmente, el tomógrafo, este está ubicado en el municipio de Envigado, a dos cuadras del parque principal, dentro de las instalaciones de Confama. Gerente, muchas gracias por acompañarnos aquí en Mi Parque, Tu Casa. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa, pero ya continuamos con más contenido aquí en Mi Parque, Tu Casa. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Y seguimos con más aquí en Mi Parque, Tu Casa porque seguimos con buenas recomendaciones. Pati, nuevamente bienvenida. ¿Cómo estás? Muy bella el día de hoy. Manu, muchísimas gracias por la invitación. Claro que sí. Y un saludo muy especial a todos los televidentes de Mi Parque, Tu Casa. Muy bien. ¿De qué vamos a hablar hoy? ¿Cuál es el regalo que tenemos para los televidentes? Manu, estamos felices porque la verdad es que vamos a hablar de un tema súper especial que es de salud y que es de bienestar. Pues hoy venimos súper recargados con este producto que es oxímetro con curva. ¿Cómo te parece, Manu? Con curva, explícame mejor eso. ¿Cómo funciona? Vamos a explicarle a los televidentes primero qué significa el oxímetro. El oxímetro, recordemos todos, que sirve para medir la oxigenación en la sangre. Imagínense qué tan importante es eso. ¿Por qué con curva, Manu? Con curva porque nos va a permitir revisar la línea, la famosa llamada línea de la vida, que enseguida lo vamos a mostrar cómo se realiza. Muy bien. ¿Quiénes deberían estar monitoreando la oxigenación en la sangre? Súper, Manu, tu pregunta. Si usted en estos momentos tiene síntomas, siente cansancio, fatiga muscular, siente que usted va caminando y como que ya está cansado, que tiene el equilibrio, o sea, que no lo sabe controlar, que hace cualquier ejercicio, movimiento y que siente una fatiga, pero usted nos explica el por qué ni el para qué, tengamos en cuenta, para no caer en esta situación de acelerar nuestro organismo a llevar a una hipoxia. Una hipoxia es muy grave. ¿Por qué? Porque podemos estar haciendo nuestras actividades cotidianas, estar hablando tú y yo acá a los televidentes y sufrir una hipoxia sin darnos cuenta. Entonces, Domino Natura llega con este súper aparato digital que se llama oxímetro. Es muy fácil, hay que tener en cuenta varias cositas. Primero, para nosotros las mujeres es importante no maquillarnos las uñas para que la oxigenación no se sature y no se altere. Es muy fácil, vamos a abrir la pinza, metemos el dedo índice, prendemos, esperamos un momentico que se nos vaya pues como mostrando pues todo el tema de las oxigenaciones. Voy a voltearlo acá, no sé si me alcancen a mirar aquí más o menos. Sí. Ahí está clarito. Bueno. Y ahí queda lo que nos muestra. Claro, Manu. Vamos a explicar cuatro contenidos que tiene este oxímetro que lo hace especial. Y este es uno de nuestros plus para que este producto sea más exitoso. El primero, si ven el color amarillo, es el que nos va a medir la oxigenación. ¿En qué consiste la oxigenación y los porcentajes? Sí. Si es de un 90% a un 95%, recordemos todos que la oxigenación es normal. Si es de un 90% hacia abajo, quiere decir que la oxigenación está bajita. Pero si es de un 95% a un 100%, quiere decir que nuestra oxigenación está full. Recordemos, es el color amarillo. En este caso es el amarillo. Bueno, el otro color, para que no nos enredemos, está el color verde. El color verde nos indica la frecuencia cardíaca. Y está con el color verde. Y el pi, que es un color azul, es súper importante porque es la intensidad de las pulsaciones por minuto, o sea, es súper importante y se marca con el color azul. Y tenemos el color rojo, que es el más importante. El rojo es la línea o la frecuencia que nos va a medir las pulsaciones, que son como unas montañitas donde nos mide el oxímetro. Eso es básicamente el oxímetro humano. ¿Cuál es la recomendación para hacer este monitoreo en el día? Bueno, hay una cosa súper importante a mano. Tanto hombres como mujeres, niños, mejor dicho, sin edad, sin todas las edades. Sin límite de edad. Sin límite de edad. Tenemos que revisarnos o monitorearnos la oxigenación en la sangre mínimo dos veces al día. Una en la mañana y otra en la noche. Muy bien. Y ¿cuánto me va a costar esto? Porque ese aparatico dándonos tanto y tanta información, tantos números, tantas cifras, ¿cuánto me va a costar? Manu, pues la verdad es que el oxímetro primero está escaso, segundo, no se consigue y tercero, trae un valor de 200 mil pesos en el mercado. Pero hoy, en mi parque, tu casa, te vas a llevar una sola caja de oxímetro curva, que ese es el plus de nuestro producto, te lo vas a llevar por 119 mil 900 pesos. Pero si son de las 25 llamadas, te vas a llevar totalmente gratis el segundo. O sea, son dos por 119 mil 900 pesos. Y aparte, el tapabocas, la caja de tapabocas, hipoalergénico con 50 unidades. O sea, es regalar salud a nuestro bienestar. ¿Por cuánto dinero? 119 900, todo esto que vemos aquí. Muy bien. Entonces, nos vamos a llevar los dos oxímetros, la caja de tapabocas y el domicilio totalmente gratuito hasta la puerta de su casa. ¿Dónde llamamos? Marcando ya mismo al 322 7172, al WhatsApp 300 448 86 89. ¿Y si lo hago por redes sociales? Redes sociales, súper importante, las oficiales, arroba dominus.colombia, tanto en Instagram como en Facebook. Muy bien, Pati, muchas gracias por estar aquí en mi parque, tu casa. A ti, Manu, y una recomendación, regalemos salud. Muy bien, un abrazo gigante, continuamos acá, en mi parque, tu casa, en Telemedellín. Y continuamos con mi parque, tu casa, ya tenemos a nuestra segunda invitada por acá para hablar de por qué cuidar nuestro piso pélvico y está Daniela Zapata, fisioterapeuta, especialista internacional en fisioterapia pélvica funcional. Daniela, bienvenida, pues resulta que para hablar de este tema, nosotras salimos a la calle a preguntarle a las personas qué era el piso pélvico y aquí les tenemos el video de qué dijeron las personas en la calle. el piso pélvico, el piso pélvico, sé que tiene que ver algo como con lo de la mujer o el hombre también, algo así, no sé. No sé que la pelvis está en un sitio del ser humano, pero no sé las funciones de él ni en qué sitio están situados ni nada de eso. El piso pélvico, no, me corchó. Yo tengo el pélvico, el pélvico viene de la pelvis. Pues yo me imagino que es parte de la zona genital, ¿no? ¿El piso qué? No, no, me corchó. Doctor, ¿qué cuidados hay que tener con el piso pélvico, cómo ejercitarlo, cómo cuidarlo? Hola, muy buenos días. Entonces, para muchas personas hay un desconocimiento completo de qué es el suelo pélvico. Pues el suelo pélvico va a ser un conjunto, un grupo de músculos que va a estar situado en nuestra pelvis. Esta pelvis la tenemos en la parte inferior de nuestro abdomen y todo lo que está aquí adentro compone el piso pélvico, que son músculos, que son órganos, que son ligamentos y tienen unas funciones muy importantes en nuestro cuerpo. La primera función, entonces, es que nos va a ayudar a toda la parte de la estabilidad. ¿Por qué? Porque está ubicado y se conecta con toda nuestra columna vertebral, entonces, nos va a ayudar a la postura, al equilibrio, a la estabilidad, cuando caminamos, cuando corremos, cuando hacemos cualquier actividad. Asimismo, este suelo pélvico nos va a ayudar a mantener en una posición los órganos, los órganos, como lo son la vejiga, como lo son el útero, la próstata y toda la parte del recto. Nos van a ayudar en las mujeres en el embarazo a que el bebé pueda crecer y desarrollarse allí y cuando la mujer tiene un parto vaginal, para que sea ese canal de parto, para que esa vía por donde pueda salir el bebé. Nos van a ayudar, por ejemplo, a que no tengamos ni pérdidas ni de pipí ni de popó y en las relaciones sexuales va a ser fundamental para que tengamos relaciones sexuales satisfactorias, sin dolor, con orgasmos realmente satisfactorios y sin ningún tipo de problema. Daniela, pues yo no sabía que teníamos todos los beneficios cuando fortalecemos el piso pélvico y no nos han enseñado nunca a que pues tenemos que cuidarlo, fortalecerlo y cuando hablamos y pensamos de piso pélvico creemos que es sólo para las mujeres, es un tema que sólo es de mujeres y que sólo ellas o nosotros nos debemos de cuidar por el tema del embarazo, de los hijos o también los hombres tienen que estar como atentos a su piso pélvico. Claro, Manu, el piso pélvico entonces lo tenemos todos los seres humanos, eso implica a hombres y a mujeres. Es bien cierto que las mujeres podemos tener un poco más de vulnerabilidad o de factores de riesgo para sufrir algún problema por todo el tema de los hijos, de la menopausia, del embarazo, pero los hombres también tienen que cuidarlo en el sentido de que ellos también tienen problemas por ejemplo urinarios, a ellos también les da cáncer de próstata, a ellos también les da estreñimiento, ellos también tienen problemas sexuales como eyaculación prematura, como disfunción eréctil, los que montan bicicleta, entonces también deben cuidarlo, deben entrenarlo guiado por un profesional. Daniela, es mucho el desconocimiento pero cuando hablamos digamos de este tema lo relacionamos a esas posiciones mal hechas en el baño, hablabas de problemas por ejemplo para dar del cuerpo o para el tema de urinario y aquí les preparamos una notica para que vean cómo debe ser la forma correcta por ejemplo de entrar al baño. Muy bien, bueno, ahí vamos a ver las imágenes y en las imágenes lo que necesitamos es que nos expliques qué está sucediendo y cuál es la forma correcta, además porque muchas veces lo que hacemos es, ¿ay qué estamos viendo? Bueno, en este sentido entonces estamos viendo cuando entramos al baño que lo que hacemos es como hacer pujo, como apretarnos el abdomen, nos dejamos entonces el pantalón por ejemplo a media rodilla o empezamos a encorvarnos o a tener unas posiciones que no van o que no son correctas y que hacen que no podamos orinar o hacer popó de forma relajada, de forma tranquila y se nos va a dificultar bastante, entonces lo ideal es poder tener una postura recta, una postura con las piernas abiertas y bajándonos absolutamente todo el pantalón. Exacto, por acá también nos están diciendo y eso era lo que iba a decir y es que nos acostumbramos a que cuando vamos a entrar al baño nos entramos con el celular y nos podemos pasar horas ahí, ¿eso es correcto o eso es inherente, eso no importa? Manu, es la peor práctica que podemos hacer. ¿Por qué? Porque el cerebro necesita concentrarse con ese suelo pélvico para poder que podamos orinar y hacer popó de forma tranquila, cuando entramos con elementos distractores como lo son celular, cuando nos ponemos a leer la etiqueta del shampoo, del jabón íntimo, de todo lo que nos encontramos allí o peor aún nos ponemos a meditar, nos ponemos a pensar en las cosas en el día, entonces eso hace que al cerebro literalmente se le olvide y pierda la coordinación que debe tener para relajar toda esa musculatura y permitir la salida de chichi y de popó sin ningún tipo de problema. Daniela, cuando yo estuve en embarazo a mí me dijeron que era súper importante porque también va conectado con el tema de la columna y todo el tema del movimiento, inclusive todo el tema del diafragma, me pusieron a hacer muchos ejercicios teniendo muy en cuenta la respiración y la posición de la columna, todo el tema del piso pélvico porque era muy importante para el momento de tener a mi bebé. Claro, lo que pasa es que durante el embarazo el cuerpo de nosotras las mujeres se ve expuesto a una demanda o a una sobrecarga, entonces nuestro cuerpo necesita adaptarse y prepararse desde toda la parte muscular, desde toda la parte de los huesos, desde toda la parte de los ligamentos porque este suelo va a tener un bebé que va a estar ejerciendo una presión y que nuestro cuerpo si se empieza a acomodar mal va a tener problemas para respirar, van a aparecer dolores lumbares, dolores en la ingle que son asociados al embarazo y aunque son comunes no significa que sean normales, entonces el embarazo no tiene por qué dar dolor ni lumbar ni en la costilla ni en la ingle, trabajar la respiración es súper importante porque el bebé va creciendo y lo que hace es que comprime este músculo el diafragma y toda esta zona se comunica completamente imagínate que fuera como una casa una casa donde el techo va a ser el diafragma el músculo con el que respiramos las paredes de adelante y de los lados va a ser toda esa musculatura abdominal las paredes de atrás va a ser la columna y el suelo de esa casa va a ser el piso pélvico si alguna de esas estructuras tiene algún problema pues va a afectar el resto entonces si está creciendo el bebé y está comprimiendo ese techo pues eso me va a desajustar la parte de atrás de la casa la columna y ese suelo pélvico y toda la parte abdominal Daniela ahorita hablaba sobre las relaciones sexuales y el piso pélvico ¿qué relación tiene eso y por qué decías ahora que eso podría ayudar a tener relaciones sexuales más placenteras más que fueran saludables? bueno lo primero es que nosotros ese suelo pélvico entonces tiene unos músculos que están mucho más superficiales y unos que están mucho más adentro mucho más profundos entonces por ejemplo en la mujer este como tal es nuestra vulva la parte externa y aquí y aquí está nuestro clítoris ese clítoris es el órgano sexual femenino y a él lo envuelven unos músculos que ayudan por ejemplo a que sintamos esa excitación a que se vaya llenando de sangre y que esa sangre empiece a quedar como en una congestión o empiece a quedar represada cuando la sangre está represada eso hace que sintamos mucho más placer y que por ende en ese como en ese en esa forma cíclica de placer de sensibilidad tengamos ese orgasmo esos mismos músculos entonces van a ayudar por ejemplo al hombre en la eyaculación y en toda la parte de la erección cuando el hombre por ejemplo tiene esos músculos que están trabajando a media máquina pues va a tener problemas de erección va a tener problemas de una eyaculación prematura de dolor la mujer puede tener falta de orgasmo puede tener dolor puede tener esa sensación de vagina larga ancha como que el pene nada dentro de la cavidad vaginal y eso no es normal porque los músculos de suelo pélvico van a ayudar a la sensibilidad a que esa presión vaginal por dentro esté lo suficientemente preparada para que sintamos esa penetración y para que evidentemente tengamos una vida sexual satisfactoria Daniela, un mensaje final para que todas las personas no esperen a tener problemas en su piso pélvico y se empiecen a fortalecer inclusive con ejercicios muy básicos en casa bueno lo primero es que el mayor mensaje es que las cosas sean comunes no significa que sean normales hemos venido normalizando una serie de síntomas como son pérdidas de orina dolor dolor sexual estreñimiento y un montón de situaciones que creemos que como la tiene la tía la mamá la abuela mi hija mis amigas pues que son normales y no lo son entonces siempre debemos pensar en la prevención en podernos evaluar ese suelo pélvico más si por ejemplo tuvimos hijos o si estamos sintiendo alguna de estas situaciones que ya mencioné y poder tratarlo entrenarlo y prevenir todo ese tipo de disfunciones que nos van a causar muchísimos problemas y que van a alterar nuestra calidad de vida muy bien Daniela para finalizar y chiquito voy a hacer un ejercicio acá todos los que nos están rodeando en este momento son hombres ¿cuántos hacen pipí de pie? parados uno dos tres cuatro cinco seis listo siete hombres que hacen que orinan de pie ¿correcto o incorrecto? bueno allí la rápidamente porque se me acabó el tiempo la recomendación es que orinen sentados ¿por qué? para que se pueda relajar ese suelo pélvico lo más que se pueda y evitar orinar parados Daniela redes sociales rápidamente claro que sí en instagram nos pueden seguir como arroba ser pélvica que encontrarán un montón de información y también tenemos página web arroba ser pélvica punto co muchas gracias gracias a ustedes muy bien vamos a hacer una pequeña pausa aquí en mi parque tú casi ya regresamos porque vamos a cocinar vamos a preparar un sushi saludable ya volvemos estás viendo mi parque tu casa y seguimos con más de mi parque tu casa y llegó algo que me encanta y es el sushi te vamos a preparar el día de hoy bienvenido a Aron Franca chef bienvenido ¿cómo estás? ¿cómo vas? muy bien muchas gracias cordeiro cordeiro ¿de dónde eres? yo soy de Brasil yo decía pero Saron Franca cordeiro o sea este hombre pues cero paisa muy bien chef bienvenido a mi parque tu casa y hoy sin decirnos los ingredientes porque ya los vamos a ver a continuación en pantalla ¿qué vamos a preparar? bueno nosotros vamos a preparar un sushi saludable y mucha gente dice ah pero el sushi no es saludable porque tiene arroz el carbohidrato que todo el mundo tiene miedo pero aparte de eso nosotros cuando comemos un bocado comemos 20 gramos de arroz mucho menos entonces te da energía entonces juntando con todas las otras proteínas que lleva tengo una ensalada de mar que es deliciosa entonces o el salmón entonces eso sí es saludable en verdad sí es saludable y cuando usted quiera comer algo ah no me gusta el sushi crudo ya les voy a mostrar la solución para eso normalmente nosotros los chefs tenemos varios tips y aquí van a ver un tip que nosotros tenemos para cocinarlo sin cocina ok bueno vamos a hoy tenemos dos recetas pero vamos a comenzar por la primera y queremos mostrar entonces en pantalla los ingredientes para que todos tomen nota listo muy bien ahí estamos viendo que tenemos arroz de sushi arroz de sushi langostino sempura con coco aguacate canicama desmechado de topping ahí lo estamos viendo en pantalla en ese momento y acá tenemos ya los ingredientes listos y por favor Saron adelante bueno yo tuve que cambiar un poquito la receta porque como no tenía cocina ok me gusta y también porque los langostinos sempura no me parecieron tan saludables entonces ¿qué hice yo? el alga nori el arroz sigue normal para los que no sabemos mucho cómo comenzamos a ver qué debemos preparar ahí en la mesa claro que sí bueno seguimos con el alga nori que es el verdecito sí arroz de sushi que es arroz de sushi de verdad o sea que es importado un arroz importado entonces lo extendemos en todo el largo del alga por la mitad del alga esa parte de acá cuando yo lo voltee lo voy a rellenar ¿no? agrego bajo jolín sí eso además de sabroso ¿no? qué delicia además de sabroso también es saludable con una esterilla sí lo pongo por encima aquí y lo volteo así así de fácil así de fácil como volteando una arepa como volteando una arepa ustedes no se preocupen por eso agrego canicamas que esos son canicamas desmechados palmito de cangrejo más conocido sí ese tiene ahorita van a probar y van a ver cómo está delicioso tiene una mezclita especial del chef con pimienta entonces aceite de ajonjolí lo agrego acá no sé si vamos a robar esta coquita morada por favor para el lado de acá eso la pones en el lado de acá para que no nos vaya a tapar ahí perfecto ahí se ve divino aquí solo con una linecita en la mitad así el primer ingrediente el aguacate siempre tratamos de poner lo más simétrico posible acá y mucha gente me dice Saron a mí no me gusta el salmón crudo y y es delicioso es delicioso pero como los que están aquí en el set van a comer hoy no sé si todos comen crudo todos comen crudo no hay algunos que no entonces la opción de los que no aquí lo vamos a dar un poquito de cocción sí lo volteamos muchas gracias ¿cómo sabes que está en el punto donde no se siente tan crudo? ¿cambia el color? el calor lo va cocinando ves que yo traje un salmón y él era como anaranjadito cuando él ya está medio rosado ya está cocinado no está completamente cocinado entonces adentro va a seguir una cocción lo van a comer jugoso y cocinado ese es el punto lo ponemos aquí simétricamente ¿no? y con la ayuda de las manos la primera vuelta lo doblamos con la mano con seguridad con seguridad para que pueda atrapar bien todos los ingredientes exactamente aquí quedaron todos los ingredientes puestos como es con una esterilla me sobra un pedacito y cojo con las manos acá y le volteo otra vez y lo aprieto no ejerzo presión porque si no el aguacate que ven acá se sale ensucia la cámara sale bien parado entonces lo doblo otra vez más y lo empujo otra vez ese aguacate sí en las clases de sushi siempre sale siempre muy bien miren cómo está y ahí quedó el rollo completo sí claro pero aquí ves que el aguacate quiere salir sí ponemos la esterilla acá y apretamos con la mano aquí suavecito 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 y después vamos a comerlo el sushi ¿cómo? y después comemos ¿no? así pero ahí ya estamos hablando del sushi muy bien bueno y mucha gente pregunta Saron ¿cómo hacen los chefs para cortar el sushi tan simétrico? sí ¿no? ¿cómo hacemos para que quede tan cortadito? no hay ningún secreto si usted tiene un vinipel en la casa lo coge sí aquí y lo cubre bueno y tener un buen cuchillo además eso sí mi cuchillo yo lo afilo todos los días además porque también cuando no tenemos ese súper cuchillo de chef también hay que irlo mojando para que le retiremos un poquito exactamente ese almidón que tiene el arroz perdón nosotros aquí tenemos una mezclita con agua pero es una mezclita de agua con vinagre ¿no? y eso ayuda también para que no haya proliferación de bacterias porque hay cosas también que ya hay tiempo que están cocinadas con la ayuda de otra esterilla pero esa esterilla ya sin esta envuelta sí lo pongo aquí para moldear y que el vinipel se quede ahí puesto pegadito ahí perfecto un cuchillo el cuchillo que les dije que es potente sí acentuamos el filo ¿no? sí aquí con la ayuda de un plato o una tabla o alguna cosa y le cortamos en 10 bocados ¿será que salen los 10 bocados? vamos a ver estoy súper segura que sí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 y 10 un tip que siempre nos ayuda a sacar ese montón de vinipel cortado sí ponemos el otro aquí y sale todo así ¿aprendiste Manu? sí pero necesito ponerlo en práctica porque eso me pareció muy guau esa si no la practicaba no lo sabía podemos practicar en la casa usted me habla y le enseño todo bienvenido bienvenido a la casa no hay problema chef estamos a 5 minutos de terminar el programa si quiere va preparando el siguiente y vamos conversando nos lo tenemos que explicar a cabalidad pero ahí estamos viendo ya este sushi como lo estamos viendo saludable donde tenemos el salmón para algunas personas que les gusta crudo lo pueden preparar o si no él ya ahí les mostró la opción de que fuera pues bien cocinadito y le teníamos a un jojolí tenemos el arroz tenemos el aguacate entonces es la opción que usted quiera porque digamos hay otros que los venden fritos entonces ahí es cuando uno tiene que empezar a tener el equilibrio de lo que se va a comer y también cuánto sushi si usted va a hacer una Manuela Esteves entonces Manuela Esteves se come unos 20 25 bocados y ahí es cuando funciona diferente siempre yo creo que comemos por igual si ah bueno listo muy bien el problema es que cuando lo comes tempura que es el conocido frito cuando vas en algún lugar se llama tempura ahí son solo por agregar tempura y aceite son 400 calorías wow agregadas a esta comida entonces si vas a comer come dos bocaditos nada más solo para al mediodía yo no sé si al mediodía pueden hacerlo hay mucha gente que come eso para que tenga energía para todo el día ¿no? ¿qué vamos a preparar entonces ya? aquí yo voy a hacer un sushi saludable pero con un toquecito de queso Philadelphia ¿no? que rico agrego el queso y lo extiendo como si fuera una eso no es plastilina solo que el queso es de mucha calidad pero si parece una plastilina sí aquí seguimos con champiñones frescos aquí tomates secos los que son vegetarianos sí les va a encantar no soy vegetariana pero soy súper hincha de esa alimentación de esa alimentación esa alimentación es muy esencial y buena bueno la ensalada que les conté la ensalada del mar sí un poquito acá esa ensalada se llama siwitzala o wakame y seguimos con un poquito de coco aquí para que vean un saborcito dulcecito delicioso ya tenemos la boca ya ahorita la van a tener llena con sushi ya la van a probar y una cosa que les quería explicar es que los sushis tienen dos categorías los uramaki que son con arroz por fuera y los norimaki que es el que estoy haciendo acá ahora que son los que tiene el alga nori por fuera sí ¿no? y eso sí es muy importante porque a veces usted va en un restaurante y dice uramaki, norimaki usted no sabe qué es lo que quiere decir ahí ya aprendimos cuando lleguemos al restaurante lleguemos pues sabiendo mucho sobre el sushi guarden ese tip para que cuando lleguen al restaurante ya lleguen sabiendo todo ahí le está aplicando la agüita con vinagre agrega un poquito de agüita con vinagre para que se pegue una alga en el otro muy bien ahí estamos viendo las redes sociales cuáles son también para que las personas te puedan seguir y puedas dar esas clases bueno nosotros somos dos chefs sushi hacemos catering especializado en sushi cuidamos siempre hacer sushi más latino porque hago sushi para latinos entonces para que tenga ese sabor para los latinos pero si hacemos con la tradición japonesa seguimos haciendo la conservan la línea la conservo pero le doy sushi a la gente que amo que son los latinos que soy como yo todo así entonces dochefsushi arroba dochef.sushi muy bien chavanas nos dejas súper antojado mejor dicho nosotras yo sé que ustedes quieren pero nosotros nos vamos a comer esta delicia apenas esté terminando este programa Manu aprendí bastante yo sé que tú sí lo has practicado y has tenido inclusive en tu casa atendiendo visita a mí me gusta mucho la verdad a mí el tema me gusta mucho pero como ustedes quiero que también aprendan y sigamos aprendiendo de esos temas recuerden mañana mi parque tu casa la cita que tenemos a las 9.35 de la mañana los esperamos con toda la energía del mundo feliz día para todos chau chau chau